Por lo menos el perfil que hemos manejado termina con este proceso, si se permite, el próximo martes. No pretendemos que ocurra un escenario igual y en dado caso, ante la fluidez de estos movimientos que sabemos que todavía salen de la isla, pues tenemos que explorar otras opciones según se presenten los escenarios y también recordemos que hay otros países involucrados y tenemos que mantener el diálogo con ellos. Gracias.